El año pasado Y yo lo encontré demasiado caliente Y yo lo encontré demasiado caliente Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado A mí no me importa el que me critique A mí no me importa el que me critique Lo que necesito es una lampique Lo que necesito es una lampique Y la... ¡A la rara que me caigo! Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ayer por la noche Ayer por la noche me encontré a Panchito Ayer por la noche me encontré a Panchito Y me contestó, me guaba un traguito Y me contestó, me guaba un paguito Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ay, como hay dolores, traigame otro trago Ay, como hay dolores, traigame otro trago Te vacío te uno, que yo se lo pago Te vacío te uno, que yo se lo pago Ah, bueno, pero te sigue el prendi todavía ¡Oh, oh! Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado ¡Oh, oh! Ah, desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Flaco, flaco, vamos a seguir flaco Este no puedo, porque estoy desesperado No puedo, porque estoy desesperado Y no se me quita Ay, hay que no se me quita Al que no se me quita Al que no se me quita Al que no se me quita ¡Ay, ay, la juma que traigo! ¡Ay, ay, la juma que traigo!